Es una gran noticia y casi teníamos síndrome de abstinencia de no tenerla a raíz de la pandemia que nos afectó a todos. Como decía el presidente del Ente Comodoro Deporte, la última oportunidad fue en el año 2019, que fue un gran éxito desde todo punto de vista. Me parece que aquellos que representamos a las distintas instituciones de la ciudad, lo que tenemos que hacer es ayudar y poner el hombro para que sea un éxito. Porque realmente, y más allá de cuestiones políticas que en esto no juegan para nada, cuanto menos en lo que a mi institución refiere, y creo que esto es para todos, la Municipalidad de Comodoro Riva de Venezuela nos ha dado siempre un gran apoyo para el desarrollo de cada uno de los deportes que representamos. Así que creo que es una obligación moral que tenemos todas las instituciones de apoyar y lograr que la Expo Deporte sea un éxito, más sido siempre. Por supuesto, siempre tratamos de mejorar y de aprender de los errores que tuvimos. Aquellas cuestiones que no han sido óptimas en la última edición de la Expo, seguramente acá sean reparadas. También el compromiso de, como decía recién, la cantidad de gente que vino, bueno, reforzar esto. Como yo le comentaba recién al presidente, yo a partir de este año soy el secretario de la Asociación Argentina de Tenis, de allí que me comprometo a traer alguna figura relevante para que pueda brindar sus experiencias, para que pueda hacer saber todo lo que esta gente hizo por el deporte. Esta vendría a ser nuestra segunda Expo. La primera, la verdad, que nos resultó más que satisfactoria, porque nos sirvió para que se conozca la arquería, que si bien era conocida, no al nivel que ocurrió después del acto de la Expo. Tuvimos muchos alumnos, escuelas llenas, así que la verdad que sí, esperamos que esta Expo sea igual o mejor que la anterior. Para nosotros el resumen de lo que es nuestro año de torneo y demás, de hecho coincide con una de las fechas nuestras de torneo, son las últimas del año. También nos sirve porque mucha gente no, o sea, si bien ve lo que es soltar una flecha, no conoce cómo es soltarla y tiene el espacio para hacerlo. Se dan cuenta que cualquier persona lo puede hacer, con lo cual nos acerca mucho como deporte a la ciudad, que es un poco lo que nosotros buscamos, ¿no? Que sea para la familia, una persona con capacidad diferente lo puede hacer. Así que la verdad que para nosotros es más que satisfactorio, porque van deportistas de todas las disciplinas y tienen la oportunidad de ver por un momento lo que es nuestro deporte, así que es la vidriera que necesitamos. En la Expo anterior trajimos al único arquero panamericano campeón que tuvimos, eso la verdad que nos sirvió porque un chico joven mostró que a los arqueros jóvenes nuestros que se puede, con entrenamiento se puede llegar lejos, participó de lo que fue la fiesta, él conoció lo que es el deporte en Comodoro, lo cual no dimensionaba, la verdad que sí, a nosotros nos sirvió y de mucho, por eso tuvimos también el crecimiento que tuvimos, aprovechamos el evento de la mejor manera y hoy la verdad que estamos muy fuertes en arquería por ese acto y bueno, todo el acompañamiento que tenemos de Comodoro Deporte. Nos entusiasma bastante, nosotros ya participamos en 2019, fue un evento muy lindo, estuvo muy bueno y bueno, nos alegró que nos volvieran a convocar y poder participar nuevamente y nos esforzaremos a que salga mejor todavía. En esta primera reunión nos vamos con muchísimo entusiasmo y con un desafío, el desafío es, en el caso nuestro, de nuestra actividad que es libre y gratuita, tratar de que venga gente de afuera a conocer nuestra ciudad y tratar de ver, de poder hacer un evento afuera del predio y traer a la gente, por hacer conocer la ciudad, lugares que llegasen la bicicleta. Nosotros cada sábado hacemos la salida, como dijo Daniel, totalmente libre y gratuita, donde se convoca a todo aquel que quiera pasar 3, 4 horas bien, salir a disfrutar, a conocer, a andar, pasarla lindo y bueno, de a poco ir implementando la bicicleta como un transporte en la vía pública también.